Música Bueno primero que nada felicitar al club de los queñes que la pista estaba increíble Lugar también bonito, la gente que vino a ver El campeonato estuvo super bueno, estuvo excelente Las competencias igual super peleadas Y nada feliz de ver que esté creciendo el nivel aquí Así que vamos con todo para Santiago 2023 Se viene fuerte Ha sido un año increíble, solo entrenamiento Y después vuelta con todo porque se viene el Panamericano el próximo año en Brasil En tres coroas Y después se vienen las copas del mundo Y el Panamericano Santiago 2023 Que eso va a ser increíble Así que invitarlo a todos que sigan el deporte, sigan el slalom Y que me sigan a mí para que vean este camino bonito Bueno la verdad estoy super contenta Se pudo armar una pista pero espectacular acá en el río Teno, en los queñes Muy buen trabajo en equipo de la gente local De la gente que está encargada de realizar todo este evento Así que por ese lado me voy bacán Que hay un equipo, hay una comunidad En competencia muy contenta eran los resultados que esperaba El slalom está creciendo tanto en masculino como en femenino Y esa es la idea Así que a seguir entrenando, a seguir empujando el nivel para que esto crezca Y cada vez podamos tener más resultados Y ahora con mira al otro año, 2023 Se vienen grandes eventos en Chile Así que aquí estamos Estaba tranquilo la verdad Super contento por mi participación En las tres disciplinas que se realizaron aquí en el Nacional Soy el único canoísta Así que ahí seguimos dándole a la canoa Bueno, voy a seguir en todo La canoa en este momento es mi foco Para llegar bien a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 Y voy a seguir entrenando mucho Este año ya llevo mi tercera carrera ganada consecutiva En la categoría Junior Aquí obtuve dos primeros lugares en la categoría Junior Que fue en el Slalom y en el Extreme Slalom Así que muy feliz Y también saqué un tercer lugar en la categoría absoluta en Slalom Así que también muy bueno probarse con los adultos Y llegar a tener resultados Así que muy motivado para lo que se siga Iba a conocer este deporte desde chico Y encuentro, bueno, en mi vida me cambió Un giro de 180 grados Que fue a encontrar mi pasión Y realmente mi camino de vida Que es lo más hermoso que hay Así que invito a todos los niños y jóvenes de Chile Y los que vean este video Para que se motiven y entren al río Que es la magia pura y la bendición de la vida Nada, bueno, al principio la competencia estuvo difícil Partí, tuve una penalización, un 50 Por suerte en la segunda manga lo hice mejor Creo que el error que tuve lo mejoré Fue todo excelente La organización estuvo muy buena La pista estaba muy buena, mucho nivel No era para nada fácil Hoy día una final que partió un poco peleada Las puertas no estaban en un lugar fácil Pero bueno, se pudo hacer Lo hice bien Muy agradecida de todo el mundo acá Y fue el carontaje también por los videos y el apoyo Agradecer a un evento muy bien organizado A la inclusión de jueces De jueces que se están capacitando Eso da una seguridad al deportista La competencia se hace justa Y por lo tanto ha sido un gran aporte Por lo que vi en este campeonato Sea para engrandecer el deporte Y para que la calidad de este deporte Vayan creciendo todos los años Bueno, en realidad estoy muy conforme Estoy muy contento con el trabajo Que logramos realizar con el grupo de Los Queñes Con el Club de Calle de Los Queñes Fue un trabajo intenso De varios días Porque tuvimos que cambiar la pista De un río al otro Por los niveles de agua Y finalmente encontramos este sector Donde está impecable Y no, técnicamente el río estaba exigente Estaba con alto volumen Donde pensamos que algunos deportistas Iban a ver complicados Pero finalmente se vio que estaban preparados Que habían entrenado Y pudieron realizar el circuito Sin ningún problema La verdad es que eso es lo que necesitamos Nosotros los jueces Es un punto importante Dentro de una competencia Porque los deportistas Hacen todo su trabajo Su mejor esfuerzo en la pista Y esperando siempre Que un juez lo evalúe bien Y no vaya a verse perjudicado Así que nosotros Con jueces profesionales En realidad estamos Hechos Ya estamos Podemos hacer cualquier cosa Así que estamos muy contentos De que además Muchos jueces Muy contentos y felices De haber podido lograrlo Y cumplir las expectativas De los competidores Este río tiene mucha historia Con el kayak slalom Desde el 85 Que se radicó aquí en el verano La selección de Estados Unidos En todas sus modalidades Y ahí conocimos el río Y ellos siempre alaban Las condiciones que tiene el río Teno El río Claro A pesar de que estos años Hemos tenido sequía Nunca nos ha faltado agua Para el río Para hacer un evento O para el deporte en sí Bueno También invitar a toda la gente A venir a los queñes A disfrutar de la naturaleza Estamos hechos para recibir A la gente que le gusta El deporte de aventura El deporte de outdoor El deporte de outdoor Gracias.